Las leyes de Mendel son una de las leyes más importantes que hay dentro de la genética que se utiliza para analizar específicamente la transmisión de la herencia genética en determinados seres vivos. Las leyes de Mendel no sólo se utilizan en la genética para desarrollar experimentos o investigaciones científicas, también se utilizan en otras ciencias, como es el caso de la botánica, la biología o la química. Dentro de todas estas ciencias se comprende cómo es el proceso del ADN y la genética en determinados seres vivos. La botánica es la ciencia que estudia las plantas, la biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos y la química es la ciencia que estudia la estructura de la materia y la energía. Gráficamente esto representa el ADN y es fundamental para comprender otros procesos que se dan en la ciencia. Las leyes de Mendel son esenciales para analizar cómo es la transmisión de la herencia genética en determinados seres vivos y es utilizada en múltiples ciencias. ADN dentro de la ciencia significa ácido desoxorribonucleico. Esto es esencial para comprender cómo se puede desarrollar múltiples investigaciones científicas. Las leyes de Mendel se dividen en tres leyes las cuales ayudan a comprender cómo es el proceso de la transmisión de la herencia genética. La primera ley de Mendel sostiene que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Por lo tanto, Mendel propone que cuando existen dos variedades de individuos de raza pura pueden desarrollarse otra generación la cual sea idéntica o igual a las dos variedades. Básicamente, la primera ley de Mendel sostiene que puede existir varias generaciones que transmitan la misma herencia genética y esto se puede dar en el ADN que es el ácido desoxorribonucleico y también en el ARN que es el ácido ribonucleico y también los cromosomas. La primera ley de Mendel es fundamental dentro de la ciencia específicamente en la genética ya que sostiene que varias generaciones pueden transmitir sus mismos rasgos y diferentes aspectos de generación genética. Luego tenemos a la segunda ley de Mendel Esta ley sostiene que cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí se obtienen semillas amarillas y verdes en la proporción 3-1 75% amarillas y 25% verdes Ahora hay que comprender que el científico Gregory Mendel se basó en desarrollar sus leyes científicas con una planta llamada guisantes que también es conocida dentro de la ciencia como chícharo como chícharo Básicamente Mendel utilizó esta planta para desarrollar sus leyes científicas Es por esta razón que se analiza la segunda ley con una planta Actualmente las leyes de Mendel no sólo se utiliza para comprender la genética el ADN o la transmisión de diferentes procesos genéticos sino que esta ley es utilizada en otros seres vivos como pueden ser los humanos o los animales por lo tanto la segunda ley dice que cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí se obtienen semillas amarillas y verdes y que a partir de aquí hay una proporción 3-1 que matemáticamente se representa 75% amarillas y el otro 25% son verdes lo que sostiene Mendel en la segunda ley es que dentro de un proceso biológico que se puede dar en plantas animales o humanos existe una generación que se puede dar fruto de un proceso biológico entonces podemos analizar que la planta del guisante es la primera generación y que tenía que salir 100% verde sin embargo esta planta se combinó con otra especie en su ecosistema y se combinó 75% amarillo y 25% verde por lo tanto eso es lo que representa la segunda ley de Mendel luego tenemos a la tercera ley esta nos dice cuando se cruzan plantas que difieren en dos caracteres cuyo genotipo por ejemplo es AA se originan cuatro tipos distintos que se combinaron de todas las formas posibles en total se obtienen 16 genotipos posibles entonces la tercera ley nos hace conocer que cuando se cruzan una o dos plantas en este aspecto pueden ser más que difieren en dos caracteres cuyo genotipo por ejemplo es AA estos son los códigos que se dan en la genética que sirven para analizar el ARN los cromosomas la transmisión genética entre otros aspectos más se originan cuatro tipos distintos a partir de aquí hay cuatro tipos distintos que se combinaron de todas las formas y en total se obtienen 16 genotipos posibles básicamente la tercera ley sostiene que cuando se cruzan una dos o tres plantas se crean diferentes códigos estos códigos pueden formar cuatro tipos específicamente serán 16 genotipos posibles significa que si se cruzó una planta de guisantes con otra planta se generó lo que es semillas amarillas y verdes como puede ocasionarse también verdes o amarillas solo amarillas solo verdes verdes con otro color y así sucesivamente pero dice la tercera ley que solo puede haber 16 genotipos posibles las leyes de Mendel son esenciales dentro de la investigación científica para desarrollar múltiples experimentos esenciales las leyes de Mendel se basan específicamente en las plantas ya que se dice que hace siglos pasados Gregory Mendel consiguió plantas de guisantes ya que era muy barato en el mercado este tipo de plantas y semillas por lo tanto fue y desarrolló sus leyes científicas y estas leyes se basaron específicamente con las plantas pero actualmente también se las desarrollan en otros seres vivos como pueden ser los animales y los humanos las leyes de Mendel son una de las leyes más increíbles que hay dentro de la genética y la ciencia en general las leyes de Mendel son una de las leyes más importantes dentro de la genética que ha servido para analizar y comprender múltiples procesos mecanismos y funcionamientos relacionados con el ADN y el ARN en determinados seres vivos como es el caso de animales plantas y seres humanos la genética al igual que la física es una de las ciencias más increíbles dentro de la investigación experimental que ha servido para comprender múltiples procesos que se dan en la naturaleza las leyes de Mendel son completamente utilizadas dentro de la genética la botánica la biología la química y entre otras ciencias más para saber diferentes mecanismos que pasan con los seres vivos en un principio las leyes de Mendel sólo se utilizaban para comprender la transmisión de herencia genética en las plantas sin embargo con el gran avance científico y tecnológico que se ha dado a lo largo de todos estos años las leyes de Mendel también han servido para comprender la transmisión de herencia genética en los animales y los seres humanos por lo tanto las leyes de Mendel son esenciales y son una de las más importantes en toda la historia de la genética que ha servido de base para crear y diseñar nuevas leyes teorías y experimentos en esta ciencia las leyes de Mendel también han servido para crear grandes proyectos en la genética como es el caso de la oveja Dolly que fue un proyecto científico creado y diseñado por el científico Ian Wilmot el cual se basó en las leyes de Mendel todo esto ha sido increíble y esencial para que las leyes de Mendel la genética y la ciencia formen parte del gran conocimiento que se está dando las leyes de Mendel sirven para comprender cómo es el gran mecanismo de la herencia genética el ADN y el ARN en todos los seres vivos en la naturaleza y la ciencia de la herencia genera de la herencia y la ciencia de la herencia Gracias.